Hey que tal mi gente de la comunidad de Tekken ASMR Este es un nuevo video Mukubank para el canal de Tekken ASMR Relax Y justamente estoy grabando este videito Después de la victoria de Perú en Barranquilla Dios mio lindo Y por eso he decidido castigarme con Con un porri Si Tekken habla en español por favor déjate pendejas Ya voy a degustar unas costillas a la barbecue con su ensalada que recién ha llegado ahorita Ya las cremitas vamos a emplatar de una vez para empezar ya a devorar esto Así que vamos de una vez ya Tekken ASMR Relax your mind Oh dios Hace tiempo que no me castigaba con uno de estos platillos dios Entonces hagamos de una vez la miniatura respectiva Voy a poner por aquí la ensaladita Uy Creo que para mostrar una costillita ahí Uy pero miren que chulada gente Esto es magia pura Ahí a ver Ya mucha vaina Bueno a degustar de una vez entonces Yo le vuelvo por acá esto Uy dios Me muero muerto Un poquito de guisito Lo que me ha aventado aquí hoy Creo que muy poquitas papas me han aventado aquí hoy Creo que muy poquitas papas me han aventado aquí hoy Cuidado Y Y Y Y Y Y Y Me lo merezco, de verdad que me lo merezco esto ¿De qué? ¿Cuánto te costó esa merga? Cuarenta nuevos soles gente, cuarenta soles, pero lo vale, lo vale, está muy bien Dólares de quién en dólares, son como 10 dólares, era pues por ahí 10 dólares La ensaladita diosa Digo Hugo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está buena la ensalada! Otra costillita Otro pork ribs ¡Que chulada, Dios mío! y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Qué deleite! ¡En serio, qué deleite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué chula, qué chula! ¡Qué chula, qué chula! ¡Qué chula! ¡Suscríbete! 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 Lo máximo, lo máximo. Wow. Esto es un indescriptible, gente, indescriptible. Esto es de manjar. Y bueno, mejor no tiene nada, mejor no tiene nada. De ser que mueve. Gracias por ver el video, gentita. Nos vemos hasta otra oportunidad. Se me cuida. Chao. 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 Esos sonidos que a muchos de ustedes les gustan ¡Suscríbete al canal!